Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguí siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche te paso a buscar A bailar el guaduado que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Todo el tiempo guaduado para re-re-la-tar Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguí siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche te paso a buscar A bailar el guaduado que te va a gustar Te prometo invitarte muchas veces más Todo el tiempo guaduado para re-re-la-tar A bailar el guaduado para re-re-re-la-tar El guaduado